NAKAMA TSUKI SUSSUME GINGA TOBI COE GANG 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 BATOL KANISHITA DANG 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 KINERO INPASU BAM 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 COCOLO GRUELU LET'S GET STARTED Hola que tal muchachos como estan? Yo soy Frank El día de hoy no me encuentro con Alejandro De hecho quiero pedirles una disculpa porque Me enferme muy fuerte esta semana Y no hemos podido grabar Pero no quería dejarlo sin video Así que a pesar de esta espantosa Tos de perro y esta gripa horrible que traigo Y esta voz muy sensual que me cargo Pues quiero Me voy a aventar un video Sin el permiso de Alejandro Pero De nuevo banner de Japón Conseguí mas de 150 piedras Así que me voy a aventar 4 summons Summons Ok ya no repetiré Summons el día de hoy Haré 4 summons Esta bien solo por ustedes Summons Del banner de Gogeta Entonces vamos a ver que tal me va Y deseenme mucha suerte Ok viene Vegeta Esto está chido Rainbow Se fusionan Nice La verdad es que las nuevas cartas de Vegito y de Gogeta Blue Están bien chidas Ok Claro que sin Yamcha Ah ok En Japón si me sirve Porque no lo tengo Rainbow Cogeta Super Saiyan 4 Ay pensé que era cambio de pantalla Wow Una panda Ok Estuvo bien ¿No? Casual Vamos a ver Una segunda Ay Ay viene Trance con Mai Eso es muy bueno Guarida Si ustedes pueden escuchar al niño llorando Le taqué pedo con su vida No entiendo por qué tienen niños y van a hacer esas cosas Ah Shinron Ok Ah nomás salió el nuevo Gogeta Ay Dios mío El nuevo Gogeta Tan 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 A huevo que si LLR Que tal eh No puedo creerlo Hasta rojo me puse de la emoción Se puede decir que no puedo hablar de la emoción Pero no, no podía hablar desde antes El nuevo Gogeta es nuestro Y salió el otro Gogeta Que ese tampoco lo tenía en Japón Ah que chingón Dos LRs En un mismo Déjenme rápidamente Voy a hacer una captura de pantalla Para Alejandro Eh En el mismo banner Oigan Que chido estuvo esto Voy a inventar otro aquí Para que me den el gratis A ver si sale algún Algún dupe Ok Viene Whis Rainbow Ahí está el Whis ¿Verdad? Ese es R Dios mío Híjole Honestamente Después del Del super Summon Que me aventé hace rato No me sorprende Que esté Estado así de malo Ese Goku Está bien Y vamos por el gratis A ver Que pasa en el gratis Si así me fuera en global Muchachos Otra cosa sería Ok Ese con mi D5 Creo que no es muy bueno Vamos a ver Si puse en uno Dos Tres No Ahí está dos Ahí quedó Espero así Así me vaya en global Conocer el aniversario De verdad Que hay pedo Y Si no O sea Se chupó toda la suerte Ese Summon que hice hace rato Y se acabó Ah Está bien Me sirve Todavía me sirve Pues bueno muchachos Este fue el El grandioso La verdad Grandioso Grandioso Summon Que Hice en Japón Esperemos Esperemos que os haya gustado Mucho este video Si fue así Denle like Suscribanse al canal Comenten y compartan Próximamente ya tendremos más videos Lo prometo Ya Estoy a punto de salir De esta pinche enfermedad espantosa Y chicos Como siempre Ahorren piedras Adiós Y Y Y Y Y Y Y Gracias por ver el video.